Ahora que es difícil aceptar que no se daño Saber muy bien lo que es querer así, sin que te quiera Te he hablado siempre igual con la verdad, he tratado de salvar las diferencias Y ahora me propones empezar, como si nada Qué tontería amor, qué tontería Qué tontería amor, qué tontería Me da coraje haber amado tanto y tú, como si nada Qué tontería Qué tontería amor, qué tontería Qué tontería amor, qué tontería Qué tontería, cómo pretendes que yo pueda dar amor Si estoy vacío, qué tontería Ahora que ese hilo se rompió por el cansancio Ahora que te doy la libertad de hacer tu vida No digas que yo mire hacia atrás Bien sabes que no hay nada que salvar No vendas como víctima inocente por un poco de perdón Qué tontería, me da coraje haber amado tanto y tú, como si nada Qué tontería Qué tontería amor, qué tontería Qué tontería amor, qué tontería Cómo pretendes que yo pueda dar amor Si estoy vacío, qué tontería Cómo me quedas Cómo pretendes que yo pueda dar amor Tíbete al canal Dime Ahora que ese hilo se rompió por el cansancio Ahora que te doy la libertad de hacer tu vida No pidas que yo mire hacia atrás Bien sabes que no hay nada que salvar No vengas como víctima inocente por un poco de perdón ¡Qué tontería, amor! ¡Qué tontería! ¡Qué tontería, amor! ¡Qué tontería! Me da coraje a ver amada Tú y tú, como si nada ¡Qué tontería! ¡Qué tontería, amor! ¡Qué tontería! ¡Qué tontería, amor! ¡Qué tontería! ¿Cómo pretendes que yo pueda dar amor? Si estoy vacío ¡Qué tontería! ¡Qué tontería, amor! ¡Qué tontería! ¡Qué tontería, amor! ¡Qué tontería! ¡Qué tontería, amor! Me da coraje a ver amado tanto y tú! ¡Qué tontería, amor! Gracias.